Muy buenas a todos chicos, seguimos aquí en Portal Aquí con Wisdy Hola Y bueno nada chicos, estamos en el capítulo creo que 5 Si no recuerdo mal, y en ascensores como siempre Pues vamos ahí ¿Qué te pasa a ti? Solo 5 Solo 5 pruebas, ¿nos quedan? Vale bueno, el bocaza es este, no caña nunca En el juzgado Solo 5, esto se acerca al final o eso creo O eso creo Bueno pues nada, seguimos aquí en Portal 2 Espero que os esté gustando la serie, estoy intentando traerlo lo más a menudo que puedo Y nada, aquí seguimos Los personalizables, como mola tío Yo quiero este, el naranja tío No, el de cebra no, el naranja Aunque el azul mola Es que los ponen todos después blancos tío Mola y personalizables poner ahí el color que te dé la gana Vamos a ver Bueno ya empezamos con los láseres Bueno y un gentío ahí que te cagas 19 Vale, la pared esa se pone bien Si quiere Vale, entonces a ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos láseres, tenemos eso ahí Eso llego yo aquí dándole un Vale, hay 3 Hay 3 Ahí está lo del rayo Aquí también Y aquello creo que también, ¿verdad? Sí Bueno pues vamos a ver Ahí hay What the fuck Casi eso Que yo no me fío de nadie Vamos a ver Habrá que ir allí, ¿no? Un poquillo a ver qué hay A ver, vamos a ojear Vale, hay un Un cristal O sea, un cristal Un láser Pues tendremos que coger esto, digo yo Vamos a ver Vale Si no me quemo Viene de Allí Pues supongo que allí, ¿no? A ver Ahí Vale, ok Vale, vamos a ver Vamos a ver Supongo que habrá que ir ahí Coger uno Digo yo Vale, ya tenemos otro Ok Pues ahora A donde narices Vamos ¿Cómo subimos ahí? Vale, ahí no A ver ¿Esto qué es? Ah, para saltar Que no llego Vale, vamos a ver Y si pon Amigo, espérate Que creo que ya sé lo que hay que hacer Vale, vale, vale Creo que ya lo entendió Creo Vamos a ver Hago así Ras Meto el naranja ahí Ah, vale Lo he tirado Sí, pero me cago en la leche Vale, ahí No hay problema Porque hago así y lo cojo De acuerdo Pero este ¿Dónde tendría que ir? Ah, pues este tendría que ir por aquí, ¿no? Ah, no, calla Tiene que ir allí Tiene que ir Hostia, ¿cómo llego yo allí? ¿Hay uno aquí? Ah, sí, sí que hay Hostia, pero la llevo jodida, ¿no? Espérate No, y si hago Y si hago una cosa Espérate ¿Esto rebota? Hostia, que sí ¿Y si pongo naranja ahí? ¿Era el naranja o sí? Oh, yeah Pues ya está Yo lo mismo Parece una atracción, tío De feria de esas Ahí llego justo, ¿no? Sí Uy, uy Que me quemo Vale, pues entonces supongo que serás Para allá Oh, yeah Madre mía Vaya follón Para Para dos láseres Vamos a ver Ahora supongo que Bueno, este Este puedo entrar Normal, creo A ver, ¿te pones? Ahí, gracias Bueno, primero lo voy a dejar Venga, va Fiesta Y se me cae para abajo Vamos a ver Ahí Vale, bien, bien, bien ¡No! Vale Ah, vamos a quemar a estas ¿No o qué? Venga, a tomar viento, hombre Y yo A tomar viento ¡Hala! Ostras Que me da un pasillo ahí Que tengo que hacer lo mismo ahí Pero a punto Sí, va a ser que sí Va a hacer que sin ¡Uy! Ahora tengo que hacer ahí Y ahora me quemaré ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf, uf! Eso ha estado cerca Madre mía Que cerca ha estado Poco más si me he echado un rusco Ah, sí Nos va a beneficiar Bueno, pues nada Prueba medio fácil A ver la siguiente Que nos depara En el anterior episodio Me dijo un suscriptor Una Un aster Pero no lo he grabado Porque no quería ya No quería subirlo de nuevo Ni quería hacerlo ahí Un corte Pero está bastante chulo Sí Las instalaciones Están funcionando de nuevo Anda, funcionan de nuevo ¡Estamos a la 20! Venga, van las series Uy, está muy blanca, ¿no? Esto se puede en todos los lados Mmm, mola Vale, esto no se mueve, ¿verdad? No se mueve Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? A ver Apuntar aquí Tres Tres láseres Pero que te estás fumando Ah, es que hay tres Amigo Hay tres y Hay tres cubos Pues bien Mola Sí, pero aquí no se puede Aquí supongo que era uno Por narices Vale, a ver Vamos a ver Esto hay que pensarlo demasiado Ahí no se puede Allí sí Aquí también Pues claro Tendrá que ir uno Claro, claro No, no No O sí Espérate Sí, yo creo que tiene que ir uno así Mira Mira, ¿no es? ¡Ay! Vale, una Tienen que ir así por narices ¿No es? A ver Ahí ¡Eh! Pequeño lagazo ¡Ah! ¿Qué suena, tío? ¿Qué suena? Que se me está pillando No sé por qué Mejores Buah, ya ves Ahora están súper blanquitas Hay súper monas Así Y quitarlo ¡Wow! Buscar lo que sobra y quitarlo Menos mal Los ascensores ya no ponen los colchones del uno ¡Jeje! Que parecían colchones Lo que ponían ahí en En reforzado Vamos a ver qué prueba ¡Uh! Sorpresita Eso me gusta Ah, bueno, bueno Si me pones una tartita ya Me alegro, ¿eh? ¡21! Bueno, pues entonces vamos apañados Con confeti ¡Oh, Dios mío! La última ¡Sala! Faltaría Faltaría Esa música Vale, de acuerdo A ver qué hay arriba Un botón Vale, pues entonces Vamos a poner aquí Vamos a Vamos a investigar ¿Qué es ese botón? A ver qué es lo que hace Ah, vale Nos da un cubo ¡Ay, Dios mío! ¡Ey! ¡Oh, Dios mío! ¡Te está oyendo! ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! ¿Para dónde? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Para dónde? ¡Que me pongo nervioso! Vale, estamos escapando Fugando Ok, entendido Corro Me resumes ¿Será por aquí? ¡Madre mía, madre mía! Me ha puesto nervioso Corro, corro ¡Dale, duro! Casi había llegado Casi había llegado ¿Por qué no lo resuelves? Será un modo de unir más fácil Oh, Dios mío ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, un corazón! Mira Hay un ciervo Quizá no puedas verlo ¿Un ciervo? Acércate más ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Cero! ¡No! ¡Me he muerto! ¿Por qué? No entiendo Tenía un segundo Para escapar ¿Uno? Vale, vale, vale A ver Vale, supongo que Supongo que tendré que entrar ¿No? Bueno, vamos para el fondo ¿Vamos? ¿Vamos para el fondo? Ah, que me caigo ¿Cómo lo sabía, tío? Ah, pues no Sigo por aquí Vale, vale, vale ¡Eh! ¡Eh! Ahora sí Ahora sí Es que creo que antes Me he equivocado Porque por ahí No se podía salir ni nada Bueno, a no ser Que pusiese un portal por ahí Pero no me acuerdo si Vale, a ver ¿Para dónde vamos? Joder, me está poniendo El tío este nervioso, eh Vale, corre ¿Para dónde? ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡Fuch! Vale, espérate Espérate, espérate Que me han puesto paredes ¡Tú! Tira para allá, hombre ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¿Pero por dónde? ¿Por dónde? ¿Por ahí? No, aquí hay un letrero de estos Aquí tiene que haber algo Tiene que haber algo por aquí ¿Por dónde? ¿Por dónde, eh? ¿Por dónde? ¿Ahí? Ok Vale, vamos, vamos, vamos ¿Para dónde? ¿Por aquí? Vale, va, 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 va Sígueme, eh No me despistes Torretas Torretas Corran Corran Oh Dios mío Me está poniendo nervioso, eh Uy Pues no, grande ¡Coño! ¡Corre! Dios, chaval No Mierda, mierda Al ascensor, al ascensor Madre mía Dios, que se está cargando todo, tú Madre mía A tomar viento Me ha puesto nervioso, eh Lo digo en serio Uff Me ha puesto nervioso esto ¡Ven para acá, ven para allá! Pero si pensaba que quedaba bomba Es que, madre mía Esto no puede ser, eh Que te ponga nervioso así un juego La fuga Capítulo 5 Ah, la vencepa se ha quedado ahí Es que de verdad, eh Ostras, que susto, tú ¡Ey! Ah, vale, estás ahí De momento Pero ya veremos Ah, me encanta ¿Por qué no me muevo? No me muevo, si es que Aunque me moviese no veo nada ¿Sí? No te veo, así que No veo el ojo Ahora Ven aquí Ah, sí Es que de verdad, eh Uy, uy Ah, vale, vale Me está dando mal rollo Me recuerda al de Al de las escaleras El juego ese de miedo De las escaleras Que el antiguo vigilante Del lugar Se volvió Completamente loco Y descuartizó A toda su dotación De robots Ah, sí Al parecer Por las noches Ahora que por aquí, ¿no? Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vamos bien Voy medio cagado Porque no sé si me va a salir Un sustillo por aquí Esto se está apareciendo De miedo ya, eh La madre que lo trajo Vale, habrá que tirarse ahí Ok Ahí va Eso ha sonado a roto, eh Eso hay que revisarlo Vale Eh, ¿pa' dónde? ¿Pa' dónde voy? ¿Pa' abajo? Vale, bien, bien, bien Oh, Dios mío No me digas que tengo que Eh Cuidado Vale, habrá que pasar Sí, pero Eh, ¿y eso al hacer es qué? Eh, corran Vale, bien, 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 bien A ver, dime Casi A ver Tú te crees Cuantos cubos, ¿no? Cubos Es que de verdad, eh A ver, ¿dónde estás? Que no veo nada Ah, por aquí no es Vale, es por aquí ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Qué retard este salto! Por favor No puede ser que me haya caído En ese salto ¡Dios mío! Me pego un tiro Casi conseguí el trabajo Casi conseguiste el trabajo, sí A una copia Que sí Es que de verdad No puede ser, eh Tú te crees El peor ¿Qué me has llamado? Es que de verdad, eh ¡Ah! Uf Digo, que me caigo A ver, tú Retarder Que no veo Que no veo No, que me caigo ¿Para dónde tengo que ir? Ah, vale Que me lo iluminas Por saber lo dicho antes Aquí estamos ¿Y tú qué? Este no pasa ya Vale, las puertas no se pueden abrir Tienes que sacarte de esa sala ¿Sí? ¿Y cómo? ¿Tienes que llegar hasta esa pared de atrás? Pues podría Pero hay para Sí, hay para cubrirse aquí Vale Entonces ¿Qué tenemos que hacer ahora? Joder, macho 50.000 vueltas Vale, a ver si veo Vale, bien, bien, bien Eh Vale, seguimos por aquí Ostras, que ponen torretas ¡Corran! ¡Corran! Vale, bien, bien Ahora vemos mejor Vale, ahora que ¿A dónde tenemos que ir ahora? ¿Las torretas las han puesto? Ah, no Las están montando Ah, yo pensaba que estaban ahí Para ponerla Vamos a ver ¿A dónde hay? Vale, sí Me están mirando Pero qué ¿Y si caigo ahí? Y si cae Ostras, hay torretas ahí Esa yo creo que sí, eh Vale, vamos a ver No sé si habrá que bajar así Vale, supongo que sí Vale, bien, bien, bien Suerte, encima Ya verás que me va a pegar Me estoy viendo la torreta esa Ah, pues no De momento No voy a No voy a cantar victoria Ok Pues nada Seguimos bajando Supongo yo Bueno, voy a Voy a bajar bien Vale, para no Matarme Aquí supongo que será, ¿no? ¡Ah! Otra puertecita ¡Dios mío! Vale, pues Pues, pues, pues No sé si dejarlo por aquí Me parece que lo vamos a ir dejando por aquí Así que el próximo episodio lo empezamos desde aquí Así mejor Y nada, chicos Like, favoritos Comentad lo que os de la gana Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!